Sí, yo creo que hay una poesía femenina y hay una poesía feminista, que son cosas distintas. En Estados Unidos hay un gran movimiento de poesía feminista, que en parte tiene un gran valor. Bueno, yo no he traducido poesía norteamericana, por consiguiente no me he encontrado con ese problema. Pero sí que me he encontrado con un problema, ahora que aludes a eso, un problema que es anecdótico, pero no es tan anecdótico. Por ejemplo, el estonio no tiene género. No tiene género. Yo tuve que traducir una novela, que fue la primera novela que se escribió en Estonia por un homosexual. El cual mantuvo durante toda la novela una ambigüedad que, leída en su propia lengua, intuyes. La traducción francesa la hizo un amigo suyo, quiso mantener esa ambigüedad. Es elegible, porque ha tenido que forzar tanto el lenguaje, que fue un fracaso. La publicó Galimard y desde entonces Galimard no ha vuelto a publicar nada de literatura estonia, porque fue un fracaso editorial. Entonces, ¿cuál es la actitud que tienes? Decirle, oye, en español es imposible. Nosotros tenemos el género. Y su respuesta fue evidente. Bueno, no importa. No importa. En el fondo, en el fondo, que el lector se dé cuenta de que es una relación homosexual desde el principio, también es mi propósito, solo que en mi lengua yo he podido mantener la ambigüedad. Y entiendo que en otras lenguas no se puede mantener, porque, entre otras cosas, él también es traductor de literatura francesa. Con lo cual, colaboró en esta traducción, intentando mantener esta ambigüedad, y él mismo se dio cuenta de que estaba falseando la novela y que la novela era elegible. Y a pesar de eso, la publicaron, ¿no? Claro, yo la he leído, luego en francés, y digo, pero esto no hay por dónde cogerlo, porque eso... No, no, estás haciendo un juego de lenguaje que deja de tener sentido, ¿no? Bueno, yo de ese autor he traducido una segunda novela, que no se ha llegado a publicar nunca, porque, bueno, porque en España los editores son muy conservadores y temen siempre el riesgo, y traducir a autores de países desconocidos, pues, les asusta un poco, ¿no? Sobre todo cuando tienen problemas económicos y están negociando con otro editor mayor que asuma una parte del capital y tal, la tengo inédita. Bueno, en esa novela la homosexualidad no es tan aparente, no es tan evidente, ¿no? Es una buena novela, pero bueno, ha quedado inédita. Y yo tengo como cuatro traducciones inéditas que, por algunas razones u otras, no se han publicado. Eso es un... eso duele, porque la traducción no deja de ser un hijo tuyo.